Me duele decirlo, me lastima el alma, ya no siento ansias de estar junto a ti Se cruzó en mi mente, tu mejor amiga, mi mente aturdida, no sabe que hacer Quizás me equivoque, al estar contigo, y estando con ella, lo haga tan bien Tal vez tu me quieras, y yo no lo entiendo, y ella solo quiere jugar con mi amor Quisiera no haberla conocido, quisiera no haberla conocido Y evitar tu dolor Me duele decirlo, me lastima el alma, ya no siento ansias de estar junto a ti Se cruzó en mi mente, tu mejor amiga, mi mente aturdida, no sabe que hacer Quizás me equivoque, al estar contigo, y estando con ella, lo haga tan bien Tal vez tu me quieras, y yo no lo entiendo, y ella solo quiere jugar con mi amor Quisiera no haberla conocido, quisiera no haberla conocido Y evitar tu dolor ¡Pontela, símela!